Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Mi Habana TV. Gracias por acompañarnos, no nos gusta andar solos hasta ahora, así que gracias por acompañarnos. Febrero, es el mes del amor y Mi Habana TV no pasa por alto esta fecha por nada del mundo. Es por eso que hoy grabamos desde el lugar de Cuba, escogido por todos los enamorados. Todos los enamorados de todas las edades, óyame, ¿quién no ha iniciado un romance en el malecón de La Habana? Si usted me dice que no, será por dos razones. O nunca ha estado en La Habana o está mintiéndome descaradamente. No le des pausa, no me borres, no te desconectes. Estás viendo Mi Habana TV, el primer programa hecho en Cuba para los medios alternativos. Conéctate. Hola amigos, somos LM Visión, reportando para Mi Habana TV. Y nos encontramos en Parlas Piedras, a donde van todas las parándulas de Habana Show. Para una entrevista en exclusiva, con Divan. Hoy estaremos conociendo de la mano del poeta cubano Janier H. Palau sobre la primera guía gay de Cuba. Hola, yo soy Manuel Alejandro y como lo prometido es deuda, hoy en Mi Habana TV te estaremos dando detalles sobre la reciente gira de Jacob Forever por Estados Unidos y lo sucedido en uno de sus conciertos. Para nadie es un secreto que el amor es la fuerza que mueva el mundo. Precisamente con mucho amor es que se logra cada una de las emisiones de Mi Habana TV. Desde diciembre pasado, Jacob Forever está en Estados Unidos como parte de una gira por siete ciudades de ese país. Considerado uno de los mayores exponentes del género urbano en Cuba, el cantante presenta ahora su carrera en solitario desde la isla y para el mercado internacional, aunque su gira se ha visto afectada por un altercado sufrido durante una de sus presentaciones en Miami sin que se conozcan los motivos. En el video del concierto publicado en internet, se ve al agresor subiendo al escenario cuando Forever se encontraba cantando La Dura, uno de sus más recientes éxitos. Anto lo sucedido, muchos dentro y fuera de la isla se han solidarizado con el reggaetonero cubano. Incluso los de gente de zona han dado su opinión al respecto. Eso no lo veo bien, primero que todo. Eso es una falta de respeto bien grande a cualquier artista de cualquier nivel. Pero en mi concierto no pasa, porque nosotros tenemos una estructura creada para eso, ¿me entiendes? Para que esas cosas no sucedan. Lo que sucedió es una cosa que no le puede pasar a ningún artista, ¿sabes? Eso es una falta de respeto de un artista, ya la malitud que sea. Yo y Jerko tenemos buenas relaciones en estos momentos, nos llevamos súper bien. Siento mucho el incidente, pero pienso que hay muchos responsables detrás de la risa. Pero no todo es malo para el reggaetonero camagüeyano. Uno de sus últimos números, Hasta que se seque el malecón, ha sido un rotundo éxito en Cuba y alcanzó dos millones de visitas en YouTube. Y además ya cuenta con una versión que Yeko Forever realizó recientemente con Pitbull en Miami. Pero parece que Pitbull no es el único que se ha fijado en el ex integrante de Gente de Zona, ya que recientemente el cantante puertorriqueño Farruko participó en dos colaboraciones con Yeko, quien prepara otra sorpresa para sus seguidores en Cuba y el extranjero. Aunque aún se desconocen los nombres de los temas que llevarán la firma de Farruko o Forever, se aseguró que para lanzarlos se hará un concierto en el anfiteatro de Varadero. Hasta que se seque el malecón. Hola, probando 1, 2, 3, 1, 2, 3, hola. Hola, yo soy Quito y hoy es el cumpleaños de mi amiga mía, pero no sé ni qué regalarle. Voy a regalarle... No, no, le voy a regalar... Tampoco. Le voy a regalar... Le voy a regalar mejor, ya sé, una decoración para su fiesta que le va a gustar muchísimo. La decoración sigue de esas, de las del globo, y se la voy a hacer de... Mi amiga... Mi amiga... No, mi amigo, no. Ya, ya sé, se la voy a hacer de la princesa Sofía, que a mí ya le encanta. Sí, Sofía es bonita, pero no, no le va a gustar. Va a ser el mejor que sea de mi amigo Spider-Man. Muy bien, ese sí va a estar perfecto para ella. Ay, verdad, que mierda, le tiene tremendo miedo a las arañas, pero tremendo miedo. Así que a lo mejor va a ser el... Que sea de... De... De Frozen, de Frozen. Frozen es perfecto para ella. ¡Eso sí que nos... ¡Ya sé! ¡Va a ser! ¡Ay, pero qué idea! ¿Cómo eso no me había ocurrido antes? ¡Gracias! 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 Música Ya se oficia la más reciente Oaxaca de la Charanga Obalina Nada, todo el mundo va a querer saber por supuesto Cómo fue la Charanga, qué pasa con la Charanga Y nada, eso mismo les voy a decir Peter Nieto en exclusiva para Mi Habana Te enterarás además sobre el regreso al mundo del espectáculo de los cubanos de Oricha Y también sobre algunos rumores que andan por ahí sobre los ángeles Todo lo que no se ve a través de una cámara No existe Ay Patria mía Existe Mi Habana te lo es Cuba linda de mi vida Cuba linda siempre te recordaré Ajá Entérate que Mi Habana TV este año estará de gira por toda Cuba Desde ya los estamos invitando a ser parte de este proyecto Más detalles con nuestra productora general, Careli Serrera A finales de este año 2016 Mi Habana TV estará cumpliendo su primer aniversario Es por eso que estaremos haciendo una gira por toda la isla Todos los negocios, todas las personas que nos quieran apoyar Pues están convocados a que nos contacten a todo el equipo de producción de Mi Habana TV Y nada, estaremos pasando por todas las provincias Así que nuestros fans, pues nada, allí estaremos La misión número 4 de nuestro programa en el mes del amor está cargado de buenas noticias Les cuento a los que nos siguen que Mi Habana TV llegó a Univision Mi Habana TV pasó por Univision Un periodista de este canal, pues nos hizo una entrevista a mediados de enero Y estamos muy felices Los queremos compartir contigo Lo puedes chequear o en nuestro canal de YouTube O simplemente buscar el link en nuestra página de Facebook Búscanos, porque ya estamos en Univision Mi Habana TV es mucho más que un programa de televisión Somos el primer canal de televisión producido para los medios alternativos en Cuba Próximamente Mi Habana TV estrenará un nuevo programa Todos los días 15 de cada mes estaremos sacando Mi Habana TV Farándula Y todos los días primeros de cada mes, pues estaremos sacando añejos de Cuba Nada, búscanos Cuba está de moda Y a los cubanos nos encanta estar a la moda Es por eso que hoy en Mi Habana TV te hablamos sobre los cubanos que han vuelto Después de 8 años de ausencia, el grupo de disco más emblemático de la isla Ha anunciado en las redes sociales su regreso al mundo de los espectáculos Orichas, integrado por Irán River y Medina, el ruso, Yotuel Romero, Guerrero y Roldán Regresan con un nuevo disco Sin duda la noticia ha sorprendido a muchos El grupo, ganador de dos premios Grammy Latinos Ya prepara el nuevo fonograma que será lanzado este año Según confirmó Yotuel en su perfil oficial de Facebook Ya estamos fabricando el primer sencillo mi gente Vendrán muchas sorpresas Regresan los dioses Confesó en las redes sociales el también protagonista del filme El Acompañante Dirigido por el cineasta cubano Pavel Giru Pero los de Oricha no son los únicos que regresan No podemos olvidar que hace ya algún tiempo Bon y Kelly volvieron a Cuba para sorpresa de muchos Y lo cierto es que con los cambios que se van dando en la isla Muchos han vuelto a ver nuestro país con ojos de futuro Entre ellos se encuentran Doc y Way Los de cubanito 20-02 Quien durante tanto tiempo estuvieron pegados en la isla Perito Camacho, el del clan También ha regresado a Cuba Y ya se le ha visto en algunas presentaciones Como la que tuvo junto a JG y su banda Y por si esto no fuera poco Hemos conocido que Pancho Céspedes también está en Cuba Y en esta ocasión colaborando con un tema Incluido en la más reciente producción discográfica De Giraldo Piloto Para los heterosexuales es muy fácil encontrar gente con quien fletear En cualquier lugar donde nos paremos Si vemos a alguien que nos gusta No perdemos la oportunidad Pero para los homosexuales la cosa es diferente En esta emisión conozcamos una síntesis De lo que será próximamente la primera guía gay de La Habana Así que atento Si eres gay y vienes a La Habana Sabrás donde encontrar lo que buscas Gracias a Mi Habana TV Para Cuba es la primera vez Para otras ciudades de... Para otras partes del mundo Para otras ciudades del mundo Ya existe este proyecto Es la primera guía gay que va a tener La Habana En estos lugares podríamos encontrar Un poco de placer Quizás de sexo O quizás la pareja que te pueda acompañar Por un tiempo de tu vida No sería nunca El propósito de La Habana TV Ni el mío De estar alentando la prostitución Ni el sexo transaccional La Habana La Habana sería el escenario Y en él no solo estarían nombrándose Y numerándose en los lugares públicos También estarían los bares Los restaurantes Las casas de alquiler Especializadas en un turismo gay O en propuestas de las personas Que quieren encontrar compañía o placer Convoco a todos los dueños Los responsables de estos lugares De restaurantes de cabaret Especializado en la tolerancia En la vida gay de La Habana A que nos contacten Para que formen parte De la primera guía gay de La Habana Súmate a la gira por Cuba Mi amada TV convoca A todos los artistas y negocios del país A participar junto a nosotros En la gira que estaremos haciendo este año Por toda la isla No lo dudes Cuba está de moda Ya se oficia la más reciente baja De La Charanga Ovalina Nada, todo el mundo va a querer saber Por supuesto Cómo fue La Charanga Qué pasa con La Charanga Y nada de eso mismo Les voy a decir Peter Nieto En exclusiva Para Mi Habana Cuba está de moda Y por eso te estaremos acercando A la más reciente visita De algunos músicos famosos Y algunas estrellas de Hollywood Que han querido llegar Hasta nuestro país recientemente El cantante español David Bustamante Estuvo en Cuba Acompañado de su esposa La actriz Paula Echeverría Y su hija Daniela En una visita netamente turística El cantante Quien también estuvo en Varaderos Junto a su familia Publicó en las redes sociales Un video En el que se le ve Como decimos Dándolo todo En la bodeguita del medio No nos cansamos de repetirlo Cuba está de moda Y hace algunos años Natalie Portman Estuvo precisamente en La Habana Paseando por sus calles Con el que era entonces su esposo El actor mexicano Gael García Bernal Pero lo cierto es que La Portman Ha vuelto nuevamente a La Habana Todo parece indicar Que en esta ocasión La Portman Que ya posee un Oscar Regresó nuevamente a La Habana Pero no de vacaciones Sino compartir con los integrantes De la compañía de su amigo El bailarín cubano Carlos Acosta Allí presenció ensayo Y animó a los bailarines Y en esta ocasión La actriz no viajó sola a La Habana Sino con su esposo El coreógrafo y bailarín francés Benjamin Milpie Alicia Alonso también recibió A la pareja en la sede De su conjunto En El Vedado Donde pudieron apreciar ensayos Del ballet nacional de Cuba Y del cual en las redes sociales Se publicó una foto Del encuentro entre Alicia Y la actriz Quien aparece cargando A su hijo Ale En otro momento También circuló una foto En la que aparece Junto a los trabajadores De un popular restaurante Habanero Ossie Osborne Ossie Osborne El vocalista De la legendaria banda Black Sabbath Estuvo recientemente En nuestro país Al padrino del heavy metal Como también se le conoce Se le pudo ver Por las calles De la Habana Vieja En compañía de su hijo La estrella del rock Visitó además El submarino amarillo Y no pudo evitar Llegar hasta la estatua De John Lennon Ubicada en El Vedado Capitalino Momento del cual Oncuba Publicó algunas imágenes Otra que caminó Recientemente Por las calles De La Habana Fue la actriz Norteamericana Helen Hoon Hoon estuvo implicada En la filmación De los capítulos 9 y 10 De la quinta temporada De la serie House of Life O Casa de Mentiras Los cuales tienen Por escenario Algunos lugares De La Habana Los últimos capítulos De esta temporada Que debe salir al aire En mayo próximo Estuvieron dirigidos Por la actriz House of Life Es la primera serie Estadounidense Que se filma en Cuba Desde que ambos países Restablecieron Sus relaciones diplomáticas El año pasado Estamos convencidos De que no será la última En el Salón de Arocha Tenemos una característica Única De nuestro servicio Por ejemplo Es el cambio De imagen Un cambio De imagen Que lo llevamos A la exquisitez De estudiar Cada uno De los ángulos Los aspectos Personalidad Del cliente Así como Su forma Por supuesto De vestir De conversar De hablar En que trabaja Y cada uno De estos elementos Los analizamos Para hacer Y lograr Un cambio De imagen Que sea verdaderamente Favorable Y aprovechado Por nuestros clientes Hola Soy Sandra Soy presentadora De televisión Y hoy he llegado Al Salón de Arocha Con la intención De hacer Un cambio De imagen Me entrego A las manos Del pedagogo De la peluquería Cubana Danilo Arocha Acompáñenme Vamos a ver Que pasa Ahora lo que vendría Por supuesto Es el diseño De color Y con el diseño De color Que ya empiezo A peinar Vamos a dar Los toques Final A este cambio Brusco De imagen En el diseño De color ¿Está bien todo? No hemos terminado No hemos terminado Y ya no tengo pelo ¿Te ves? Exquisita A mí me encanta Me llevo un recuerdo Justamente detrás de mí Tenemos a Sandra Haciéndose el cambio Radical de imagen Nuestra amiga Y clienta Del Salón de Arocha Aquí usamos La línea de color Y golas royales Donde usamos Dos alturas de tono El 5-99 Y el 9-00 Ella está justamente Buscando a ver Que es el 99 Lo dejamos a que En su cambio Aparezca Cuál es ese Que es él Acá nos encontramos En un área Muy especial El área De tratamiento Cuando encontramos A veces En un salón Solamente una marca Solamente un tipo De champú Un tipo de acondicionador El servicio No llega a ser Nunca personalizado Por supuesto Que esto es un servicio Que gana nuestro salón Tranquilamente Pueden venir a nuestro salón Para mejorar Cabello Cuero cabelludo O sea Es una de las cosas Que más se busca Hoy en día En los servicios De peluquería La salud Tanto de cabello Como de cuero cabelludo En estos momentos Estoy en uno de los servicios Que brinda nuestro salón Y realmente Para serles sinceros Uno de los que más disfruto La parte de la pedagogía Nosotros tenemos acá Un curso Que su nombre Es Estilismo Básico Este curso Tiene una duración De tres meses O sea Enseñamos a realizar Diseños capilares Le damos Todas las herramientas Para que puedan realizar Un servicio Primero Actual De calidad Y muy importante Profesional Una de mis características Porque disfruto ser profesor Es enseñarle Todos los secretos Aún estoy muy nerviosa Ya quiero terminar Quiero ver como queda Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, ya se acabaron Los nervios Llegó el cambio de imagen Estoy contenta Estoy feliz Me siento cómoda Y también diferente Gracias al Salón de Arocha Gracias a Danilo Arocha ¿Y cómo ven? Lo prometido es deuda Y aquí lo trajimos Iván Siempre desde pequeño Empecé a excursionar Soy empírico No pasé por ninguna escuela La salida de cualquier integrante De una agrupación musical Siempre será noticia Más si esta Es tan afamada Como la charanga habanera Peter Nieto Nos trae los detalles Sobre su decisión Aquí En Mi Habana TV La charanga habanera A pesar de haber pasado Por varios Por varias agrupaciones Anteriormente Fue la que me dio El puntalazo Donde todo el mundo Me conoció Donde Cuba Y parte del mundo Me conoció Como cantante Antes estuve En Pupi Los que son son Estuve en Alberto y su son Barrio Chilling Sello L.A Conexión Salsera Desde los 17 años Comencé En todas estas agrupaciones A lo largo De todo este tiempo Hoy tengo 26 años Y nada Todo el mundo Va a querer saber Por supuesto Cómo fue la charanga Qué pasa con la charanga Y nada De eso mismo Les voy a decir Estoy siempre muy contento Todo lo que viví En la charanga Fue una experiencia Que jamás voy a olvidar Tengo muchos amigos No los he dejado Dentro de la charanga Todo estuvo muy bien Y está muy bien Con el maestro Abel Calzado No se preocupe Simple y llanamente Que Peter Nieto Hoy Quiso Y quiere Expresar sus propias ideas Y es esto Lo único que está pasando Yo compongo Escribo letra y música De casi todos los temas De este disco Que voy a presentarles Muy pronto Todavía no les voy a adelantar El nombre del disco Todo eso es una sorpresa Viví momentos Muy bonitos Muy emocionantes Aprendí muchas cosas La charanga Es una escuela Que no tiene que ver nada Con lo académico La charanga te enseña Lo que es la calle Pero también te enseña O sea El maestro David Calzado Siempre te guía Por Por entender Qué es lo que la gente Quiere realmente Y yo creo que ese es El kit Del éxito De la charanga Habanera Que David Calzado Siempre ha sabido Qué es lo que quiere Escuchar la gente Ha sabido Evolucionar Durante Todos estos 25 años Que lleva En la cima Porque no se ha bajado Ni nadie Lo ha podido bajar Ningún género nuevo Y es esto En realidad Lo que pasó Con la charanga Habanera Que el maestro David Calzado Es el maestro David Calzado Yo no me iba a poner A estar arreglando Nada ahí Y entonces Siempre di muchas ideas Y él sí tiene una cosa Que siempre aceptó Cada idea Que uno ponía Cada granito de arena Y esa es uno también De sus mayores Virtudes Escucharnos Yo estoy muy contento De lo que viví ahí Y estoy muy emocionado De lo que me pueda esperar Porque sé que es una carrera difícil Sé que Sé que muchas personas Me dicen por ahí Que no tenía que haberlo hecho ¿Cómo tú te vas a ir de la charanga? Tú estás loco Y en realidad Todos piensan que yo estoy loco Pero no estoy loco Hola Yo soy Quito Y hoy les voy a estar presentando El segundo concurso De la sección de Baby Party Quiero que todos vean Estos personajes Mírenlos bien Que de aquí voy a preguntar ¿Eh? El que adivine de ellos Cuál es el jefe De la compañía Baby Party Le voy a estar regalando Este regalo ¡Uy! Mira Un Spider-Man Bien chiquitito Llámenos O escriban A estos contactos Que están pasando Por acá Hola amigos Somos LM Visión Y esta noche Nos encontramos En el Bar Las Piedras Junto con Iván El chico que tanto deseabas ¿Cómo te surgió la idea De cantar? Bueno Yo desde edad muy temprana Me he interesado siempre Por la música Ha sido para mí Como Una puerta Que siempre quise abrir Y gracias a Dios Se me abrió Luché mucho Para eso también Siempre desde pequeño Empecé a excursionar Soy empírico No pasé por ninguna escuela Simplemente Fui aprendiendo cosas En la calle Relacionándome Con músicos de escuela También Y gracias a Dios Todo salió bien ¿Quién fue tu ídolo En este tema de la música? Bueno Yo he tenido varios ídolo De Ciara Michael Jackson Alejandro Sam David Vald Mucho ¿Y cómo puedes explicarme Tu rápido ascenso En este campo de la música? Bueno Yo pienso que Gracias al público Principalmente Ha sido gracias al público La aceptación que he tenido También por las canciones Que estamos haciendo Siempre Tratando de poner a la mujer En la mejor posición Darle su lugar A todas las mujeres Tratar de cantarle al amor Que es una cosa que nunca Va a dejar de existir En la tierra Y pienso que eso es lo que Nos ha ayudado a mí Y al colectivo de trabajo Que está conmigo en este momento A seguir adelante Ay no te asustes que solo me voy Para volver luego a tu boca ¿Y qué futuro pretendes crear? Bueno Yo pienso que el futuro Que tú puedas crear Se va Se va abriendo solo Simplemente Con lo que tú puedes aportar Con la huella que tú puedas dejar Musicalmente Y artísticamente En el mundo Siempre tratando de crear Una historia Y que la gente Después se recuerde Recuerden Tu trabajo Y se apoyen En tu trabajo también Para seguir haciendo música Tiempo después Y que Se siga oyendo la música Aún después de que Ya tú no Estés ya con En la tierra Con las personas Que hayas abandonado Este mundo Y que todavía la gente Sigue escuchando Tu música Eso es una cosa muy bonita Que poca gente logra En una carrera En este mes de febrero Eres uno de los personajes De la música Más caracterizados Por él En la música romántica Dime que quieres decir A todos tus fans En cuanto al amor Y a la amistad Bueno yo les quiero decir Que Estamos en el 2016 Un año de cosas De Muchas cosas lindas Y muchas personas Creen que el amor No existe Pero hay otras que sí Que creen que el amor Todavía en el 2016 Sigue existiendo Sigue habiendo personas Que se enamoran Y yo confío en eso Vamos peleando un ratico Mi vida ya si nos extrañamos Porque el amor Sabe más rico Cuando nos reconcille amor En una sola palabra ¿Cómo me puedes resumir Toda la vida De Iván Artísticamente? En una sola palabra Fe Eso que es fe La palabra Porque siempre hay que tener fe En tu trabajo En lo que estás haciendo Y para que Las cosas fluyan Y todo siga Te vaya bien En la vida Siempre hay que tener fe Siempre hay que tener una guía Y una luz que te inspire Siempre hacia las cosas buenas Y como ven Lo prometido es deuda Y aquí lo trajimos De Iván Parece que los ángeles Ya no solo se dedican A su música Y a promocionarla A lo mejor Después de su decepción En los Lucas No están teniendo Una buena racha Ya que últimamente Aprovechándose de su fama Ahora se les puede ver Insertados En el negocio De los 15 Muchos no dejan De hablar sobre el papelazo Que hicieron en el Carlos Mar El día de las premisiones De los Lucas Y últimamente Algunos afirman Que los ángeles Se han desintegrado Por causa de Xi'an Que según se rumora Se ha casado Y se va del país Hay quien dice Que es una mera cuestión De estrategia promocional Otros Llega más lejos Y se atreven a afirmar Que es una especie De castigo Por parte del grupo Hacia su público Ya que por su causa No pudieron obtener Su tan añorado Premio de la popularidad Los muchachos De Gente de Zona No dejan de ser noticia Y acaparan la atención En las redes sociales Alexander y Randy Malcon Tratan de tener A sus fanáticos Al tanto de lo que hacen Algo que nos parece Acertado de su parte Pero si hay algo Que sabe hacer bien La fanaticada Es hablar a tiempo Y destiempo De sus artistas preferidos En los últimos días Los Gente de Zona Publicaron algunas fotos Entre las que se encontraba Esta que te mostramos En la que se ve Alexander y Randy Prácticamente cogidos De la mano Algo que ha suscitado Algún que otro comentario Candente Sobre ambos músicos Nuestro objetivo No es difamar Sobre nadie Y mucho menos De gente de Zona Que nos cae muy bien Pero lo cierto Es que cuando eres Un artista famoso O por lo menos Alguien que atrae Muchísimo público Tienes que tener Más cuidado Con lo que publicas En una red social Y de esta forma Llegamos al final Si te gusta Dame like Mi nombre es Carlos Vila Y te deseo Salud y buena suerte Porque belleza sobra Mi Habana TV Como salir en televisión Hoy vamos a hacer Lo que tú quieras 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 Que bien, que bien Parece que es mi día De suerte Me encontré Con una como yo Que fuerte Esto se dice Y no se cree Es casualidad Que saliendo Me la exenche Y hubo química Entre ella y yo Hubo química La noche larga Y te envuelve Y te pierde Y te pierde La noche larga Y te envuelve Y uno se pierde Y uno se pierde Me la encontré Afuera de la disco Con tremenda nota Le pregunté Si necesita un boca a boca Y me dijo Yo no tengo perro ni gato Yo no doy explicaciones Yo me voy por donde quiera Yo soy soltera Yo no tengo perro ni gato Yo no doy explicaciones Yo me voy por donde quiera Yo soy soltera Hoy vamos a hacer lo que tú quieras Hoy vamos a hacer lo que tú quieras Hoy vamos a hacer lo que tú quieras La noche larga, y te envuelve, y te pierde, y te pierde, la noche larga, y te envuelve, y uno se pierde, y uno se pierde, Wailers, Adriano DJ.